Bien, ya se está haciendo el archivo de video. Voy a cerrar este de aquí. Cerro estos de acá, los códigos y nuevamente voy a abrir con ActionScript 3.0. Voy a crear un nuevo documento. Aquí ya tenía de hecho el archivo original. Está en el escritorio, en esta carpeta que se llama Escena Animada. Le voy a poner abrir. Control menos. Esto ya está. Control J en 9.60 por 5.40 con el fondo blanco. Ok. Y Control L. Ya tenía algunos pequeños dibujos que había hecho. Me faltaría importar los sonidos. Me voy aquí. File. Import. Import to Library. Y dentro de mi carpeta Escena Animada, bueno, tengo estos de aquí. Utilicé este hace rato. No lo necesito para este ejercicio. Abrir. Y ya los tengo aquí. Normalmente lo que nos da la sincronización para hacer algo es el sonido. Voy a poner aquí un ejemplo de Bobby Pontillas, que es animador y es diseñador de personajes en Disney. Y aquí nos va a mostrar la progresión de este corto donde tenemos la música de fondo. Si se fijan, tiene que actuar rápido y en la edición los cortes son rápidos porque el ser humano se mueve un poco más lento de como se movería un dibujo. Estos son los blocking. Se ve como pausas porque falta ajustar las curvas de la animación. Para hacer esta parte de entradas lentas, salidas lentas, ajustar los arcos, las pausas, los acentos en la animación. Esa ya es la animación con las curvas ajustadas, todos los cuadros intermedios. Y normalmente se anima así. Pero lo más importante de aquí es entender que todo se hizo en base a una referencia del mundo real. Si queremos mover algo, tenemos que hacer un video nosotros o buscar alguno. Esa es la animación, ya como la vimos en el cine, con los sistemas de partículas, animación reactiva como el vestido y el cabello, la iluminación y las texturas. Y las sombras aplicadas. Se llama Bobby Puntillas, este animador. Ok, entonces vamos a parar esto. Lo cerramos. Este es un canal que tiene en Pinterest. Estos son como el estilo de Bobby que ha diseñado varios personajes, por si lo quieren revisar. Entonces, aquí para tomar como referencia esto, recuerden que se hace primero un storyboard donde calculamos el tiempo en base a las voces, si es que hay, o a la música. Voy a cargar la primera escena. Puedo abrir la biblioteca y separarla para no estar teniendo que abrir y cerrar esta ventana cada rato. Entonces, de acuerdo a mi storyboard, que bueno, no lo tengo aquí, pero ya me lo sé, voy a generar primero un cuadro. Podemos hacer el tamaño que sea, doble clic. Y en el tamaño le ponemos 960. Por 540, Enter. Y si ponemos esto con 0, 0, le damos Enter, lo ajusta directamente al centro. Voy a borrarle el contorno de un doble clic. Casi no se ve, pero hay una línea aquí. La borré para Animate. El 0 está en esta parte. Entonces, cuenta positivos, negativos, positivos, negativos. Y voy a cargar el audio. Aquí le puse Audio 1. Lo voy a hacer en una capa que se llame Audio. Y lo voy a jalar aquí. Le voy a dar un clic. No veo mucho porque hay que apretar F5. Aquí está el audio. Y terminó hasta esta parte. Si le doy un clic, lo voy a cambiar. Aquí ya se quedó como String. Flujo. Ok. Vamos a hacer que esto dure unos 5 segundos. Voy a poner F5. Después, la otra cosa que puse aquí. Normalmente yo les pongo como nombre Fondo. Recordemos que Wall dividió toda la producción en escenarios, personajes. Los sonidos que producen en el escenario. Voy a apretar F5. Los sonidos que producen los personajes con su propia voz. Y la música. Voy a agregar una nueva capa que va a quedar en medio de esto. Y aquí voy a poner, en este caso es un logo. O personaje que se va a mover. Aquí lo tengo como logo. Lo jalo aquí. Y voy a ponerle botón derecho. Recordemos que si damos un clic aquí, se seleccionan lo que está en el escenario. Si damos un clic en esta parte, se seleccionan todos los fotogramas. Create Classic Twin. Y voy a hacer que esto gire. Se mueva. En el segundo cuadro, F6. Y lo que voy a hacer es que salga pequeño. Presiono la tecla Q. Lo escalo. Voy a ponerlo un poco más al centro, por aquí. Como ya lo moví de posición, voy a copiar el fotograma. Botón derecho, Copy Frame. Esto es muy importante para registrar las cosas. Paste, Frame. Y lo voy a hacer más grande. Apreté Shift para no deformarlo. Ok. Le voy a agregar aquí. Si movemos esto, tiene como un imán. Es muy pegadizo en todas estas partes. Vamos a dar clic en cualquier fotograma. Le vamos a poner aquí 100. Y le voy a poner en Rotar Auto. Le voy a poner CW, sentido de las manecillas del reloj. Sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Cuántas vueltas quiero que dé? Le voy a poner 6. Si le doy Enter, entonces... Puedo revisar todo en tiempo de edición. Ok. Se va frenando poco a poco. Y permanece un acento de casi un segundo. Control Enter. Ya tenemos la primera parte. Ahora, lo que podemos utilizar aquí para no crear una gran línea de tiempo con muchos fotogramas, es utilizar escenas. Nos vamos en Window. Aquí tenemos escena. Shift F2. Shift F2. Abre o cierra esta ventana. Tengo la escena 1. Y puedo crear otra escena. O puedo copiar esta misma. Esta es para duplicar la escena que ya tengo. Y le pongo escena 2. Entonces, podría borrar estas cosas de aquí. O podría crear una escena nueva a partir de esto. El problema a veces es que como el programa está en inglés, me va a poner escena 3 en inglés. Pero, ya le puedo dar doble clic aquí y ponerle escena 2. Si es que esto representa un problema. Si no, simplemente lo dejamos así. Ya tengo la escena 2 y voy a cargar ahora. La escena 1 lo que me está diciendo es quién. Pues, por el logotipo, la imagen sabemos de quién se trata. Y la música también. Entonces, me está dando dos elementos importantes. En la escena 2 lo que tengo que decir es dónde y cuándo. Aquí tengo un objeto que me va a ayudar a entender dónde ocurre. Esto estaba pensado para 550 por 400 pixeles. Ya sabemos que ponemos aquí 960, tabulador, 540, enter. En este caso, el 0 no está aquí. Tendría que tomar esto y moverlo a la esquina. Y al darle 0, 0, me va a ocurrir esto. Entonces, no importa, lo ajusto manualmente. Y ya está. Puedo mover con las flechitas. Está bien. Lo voy a dejar así. Y la música que le voy a poner aquí o al sonido de registro es el audio SD que dice grillos. Voy a crear este de aquí. Se va a llamar fondo. Si no pongo interpolación, puedo usar esta para intercambiar este con otros fondos. Voy a crear una capa nueva. Se va a llamar audio. Y aquí voy a jalar ese que dice grillos. Voy a apretar F5 para ver cuánto dura. Porque esto es lo que me va a dar el registro del tiempo. Que dura mucho tiempo. No necesito tantos. Vamos a ponerle que dure unos 2 segundos. Shift F5. Borra los fotogramas. Que es lo mismo que apretar. Remove frames. Aquí voy a apretar F6. Porque después quiero cortar ese sonido. Ya no lo quiero más. Aquí en el fondo presiono F6. Y voy a ver esto. Pues me está dando una idea de dónde y cuándo es de noche. Y el lugar pues es un lugar solitario. Luego en esta parte de aquí voy a cargar otro elemento que será esta mano. Como aquí puse un F6 puedo borrar con esto. Pongo la mano en el fondo. Y puedo utilizar el mismo color tal vez de la madera que tengo aquí para el fondo. Control J. Le doy un clic aquí. Pongo el cursor. El tintero. Y puedo tomar cualquier color. No importa si es de una fotografía. Le pongo OK. Entonces aquí ya tengo el fondo de ese mismo color. Para animar la mano la puedo animar como un clip. Que fue algo que también nos gustaría saber. Presiono V. ¿Cómo puedo animar cosas que me funcionen para si en otro va a aparecer más adelante la mano, la verde y luego la mano? Para no animar dos veces, esto lo puedo animar internamente. Lo puedo animar como un clip. O en este caso, si doy un clic en la pestaña de propiedades, me dice que es un gráfico. Y sé que la condición del gráfico es que si yo voy a usar dos segundos, esto debe de permanecer dos segundos para que se vea lo que está aquí adentro. Voy a hacer eso. Botón derecho. Create Classic Twin. Le voy a dar tres segundos. F6. Y aquí no tengo que apretar F6. Simplemente muevo la mano. En diferentes posiciones. Y ya está. Es movimiento aleatorio. Quiero que mueva además el dedo. Entonces me voy a cualquier fotograma clave de estos. Le doy doble clic. Y cuando entro a esta parte donde veo los pequeños puntos, quiere decir que estoy en el modo de edición del gráfico. Entonces voy a tomar el lazo y voy a separar esta parte de aquí. Con mucho cuidado. Voy a presionar F8. Y voy a hacer de esto un clip de película. Entonces le vamos a poner dedo. Ok. Me regreso al puntero negro para poder dar doble clic y entrar en esta parte. Le voy a poner Create Classic Twin. Y lo que quiero mover es, si presiono la tecla Q, quiero rotar, quiero que rote a partir de aquí. Si aprieto alto del lado contrario de donde está mi punto de rotación, va a ocurrir esto. Aquí voy a tener un problema el dedo. Se va a mover bien, pero esto no. Entonces necesito separarlo. Y yo puedo estar editando esto todo lo que sea necesario. Voy a ponerle OK. Ya tengo aquí una línea, no lo separé, me faltó darle doble clic hasta que entre a este modo de los puntos. Presioné la tecla L. Voy a separarlo otra vez. Entonces le pongo F8, ese va a ser, a suponerle, boquilla del sprite. Lo vamos a dejar. Esto en realidad no se va a mover. Lo puedo dejar como un gráfico. Y lo que sí quiero es sacarlo de aquí. Control X. Entonces ya está. Me regreso a la parte del dedo. Ya tenía Create Classic Twin. Y vamos a hacer que esto se mueva como en... Un segundo, más o menos. F6. Este y este son iguales. El único cambio va a estar aquí en medio. Puedo darle incluso desde aquí el 100. F6. Presiono la tecla Q. Presiono la tecla de Alt. Toma el lado contrario como referencia. Me voy regresando otra vez a la escena 2. Voy a quitar mi ventana. Shift F2. Ya sé que esto la oculta. Cuando la necesite la puedo sacar de la misma forma. Voy a darle doble clic aquí. Voy a crear una capa extra. Esta de aquí va a ser la de la mano. Estoy dentro de... Sí. El símbolo gráfico de la mano. Muy bien. Entonces, este de aquí va a ser la boquilla. Y esto debería de estar abajo de este. Nada más lo arrastro. Aquí le voy a dar botón derecho. Paste in Place. Normalmente, Paste in Place. Control Z. Copia y pega las cosas en el mismo lugar. Podemos ocultar las cosas cuando no las necesitemos. En el mismo lugar de donde lo pegamos. Puedo ponerle un candado también para no estar seleccionando esto y poder ajustar esto aquí. Entonces, sé que esto se va a mover. Ok. Quiero que esto se mueva junto con la mano y no estar moviendo esto aparte. Voy a quitarlo de aquí. Y lo voy a meter dentro. Voy a tirar esta capa. Le voy a dar doble clic. En la parte donde está el dedo. Ok. Le quito el candado. Va a ser más fácil. Ya está. Barra espaciadora. V. Entonces, quiero meterlo aquí. Y, ok. Estaba en lo correcto. Debe haber sido desde acá. Entonces, este va a ser el dedo. Creo otra capa. Perdón. Puse un folder. Esta va a ser la boquilla. La voy a poner abajo. Y el dedo la va a ocultar. Botón derecho. Pegar en el lugar. No sé dónde la puso. Ah, está allá arriba. Control 4. Muevo esto hacia abajo. Control menos. Ok. Entonces, la vamos a poner aquí. Y cuando el dedo baje. Podría dejarlo así. O podría dejarle botón derecho. Great Classic Twin. F6. Esta y esta van a ser iguales. El único cambio igual que en el dedo. Esto va a ser cuando esto esté aquí. Voy a ocultarlo. Presiono la tecla Q. Presiono alto. Y podría ser algo parecido a esto. Lo vamos a quitar. Lo que no coincide muy bien. Se puede ajustar manualmente. Ok. Voy a dejarla así. Me regreso entonces a la escena 2. Donde tengo este clip. Control menos. Y le vamos a dejar dos segundos más. F6. Y el sonido que va a haber aquí es este que se llama aerosol. Lo voy a tomar. Lo voy a jalar aquí. Entonces presiono F5. Y aquí presiono F6. Y voy a repetir esto una vez más. Presiono Shift. Aquí. Y voy a seleccionar todo. Botón derecho. Copy frames. Copy frames. Y selecciono estos dos. Para que pegue toda esta secuencia aquí arriba. Botón derecho. Paste frames. Podemos hacer un zoom con esto. Para hacer más pequeños los fotogramas. Y entonces vemos que tenemos esta escena de aquí. Esta escena de acá. Esta escena de aquí. Y esta la vamos a hacer un poco más larga. Y voy a modificar esto que está aquí de la mano. Lo voy a hacer más chiquito. Y voy a crear. Voy a poner aquí otro elemento. Que es el personaje. Lo voy a poner aquí. Está bien. La mano tiene que estar atrás. Puedo hacerlo un poco más grande. Y me falta aquí otra parte. Que eran los ojos. Lo hago más pequeño. Y voy a animar ahora por partes. Esto que tengo aquí. Primero. Este de acá. Se va a estar riendo. Entonces. Voy a hacer otra vez el zoom aquí. Lo hice muy pequeño. Como en dos fotogramas. O incluso menos. Vamos a ver. Clic aquí. Tecla V. Ok. Esto no es un clip. Entonces voy a hacerlo F8. Esto sí quiero que sea un movie clip. Le voy a poner. Risa. Ok. Doble clic. Podría hacerlo incluso sin interpolación. Vamos a ponerle. Great Classic Twin. En unos. 15 fotogramas. F6. F6 a la mitad. Y lo único que voy a hacer es con las flechitas moverlo hacia abajo. Y va a estar haciendo esto. Aquí hay otra cosa importante. Como esto se va a mover. Doble clic. Tiene los ojos. Voy a quitar los ojos de aquí. Y lo voy a mover dentro para. Es algo parecido a lo que ocurrió aquí con la boquilla. Este va a ser. Bat. Y voy a poner otra capa arriba. Doble clic. Este va a ser los ojos. Control V. Pongo los ojos aquí. También quiero animar los ojos. Esto es un clip. Bueno, de hecho ya está. Nada más se movía de aquí para acá. Y control 4. Voy a acercarme un poco más. Tecla Q. Voy a girar los ojos. Puedo hacerlos más pequeños. Un shift. Y ya está. Control menos. Ok. Entonces cuando esto se mueva. Queremos que se muevan también los ojos. Botón derecho. Face Classic Twin. Este y este son iguales. F6. El único cambio va a estar aquí. F6. Donde los ojos van a estar más abajo. Y ya se mueve con todo. Me regreso aquí a la escena 2. Y aquí vamos a quitar. Vamos a poner el fondo que teníamos acá. El de la barda. Botón derecho. Voy a ponerlo con copiar. Control C. La diferencia es que aquí copiaría todo lo que está en la escena. Y cuando lo pegue aquí. Control V. Puedo poner esto hacia atrás. En la range. Send to back. Y ya tengo esto aquí. Vamos a ponerle ahora el otro sonido. Y el sonido que vamos a poner es el de. Audio 2. Y está como strength. Entonces me falta ponerle aquí más. F5. Voy a hacer un zoom. F5. Y aquí se termina. Ok. Entonces. Vamos a agregar aquí un elemento extra. Que serían los ojos. En vez de ese que puse de la barda. Lo voy a borrar. Y aquí tengo el de los ojos. Ok. Aquí no me va a servir mucho este fondo café. Entonces voy a poner un rectángulo. Ahí le vamos a poner aquí. Negro. Ok. Si se fijan. Como no estoy poniendo interpolación aquí. Estoy separando la animación dentro. De los elementos. Entonces me puede servir para en la misma capa poner diferentes cosas. Y este de aquí. Vamos a ponerlo que dure hasta acá. F5. Por aquí. Vamos a dejar unos segundos. F6. Entonces voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y voy a poner aquí un texto. Controlar. Le voy a poner una fuente. Y le voy a poner una fuente. Comica. Bueno. Voy a ponerle esta de acá. Voy a cambiarle el color. Contro. Perdón. La tecla Q. Lo voy a hacer más grande. Lo voy a rotar. Y lo vamos a dejar aquí. En esta parte quiero que se siga escuchando. Este es el audio del Sprite. Entonces voy a poner botón derecho. Clic. Keyframe. Y voy a seguir apretando F5. Para que salga este audio. Aquí se termina. Y voy a poner aquí otro F6. Que sería el de la risa. Ah no. Este es el clip. Perdón. Este es el MP3. Ok. Ya está aquí. Ya está. F5. Exactamente. Por ejemplo aquí. Si quiero poner otro audio F6. Puedo poner otra vez la risa. Y la rasga. Y aquí está. Entonces. Con que apretemos F5. Se sigue repitiendo. Porque cuando tenemos el sonido como. Strain. Aquí. Cuando se termina esto. Pues ya no se va a repetir. Voy a borrar estos dos. Shift. F5. Y aquí ponemos. F5. Para que se repita. Todo esto. Ok. Y como. Última parte. Shift F2. Saco otra vez la escena. Voy a usar la misma que tenía aquí. Para hacer como el cierre. Esa si la quiero copiar. Y la voy a poner hasta acá. Y esta va a ser la escena 3. O el cierre. Conclusión o desenlace. Aquí lo único que voy a cambiarle. Es el audio que tenía. Por el de. La que tenía la cortinilla. De la serie de televisión. Que era esa de aquí. Simplemente la arrastre. Y se reemplaza. Y aquí vamos a hacer que dure un poco más todo esto. Tiene un clic y arrastre. Presiono F5. Para que en todas las capas. O bien. Puedo irme acá. Pero el problema aquí es. Ok. Sigue. Continúa. Sigo apretando F5. F5. Y ahí ya se termina. Igual que en el ejemplo anterior. Puedo poner una capa extra. Apreto F9. Clic en el código. Action script. Control de la línea de tiempo. Doble clic. And stop. At this frame. At this frame. Entonces se va a detener aquí. Control Enter. Vamos a ver cómo quedó. Control Enter. Vamos a ver cómo quedó. Esto lo voy a ajustar dos cosas. Cerro estas ventanas. La última parte. Creo que dura demasiado el peso sin moverse. El audio también. Podría editarlo después. Lo que voy a hacer es que esto siga girando. Y ahí tenemos el cierre en la escena 2. Voy a ir donde está esta parte de la mano. Y la voy a acercar más. Para que no veamos cómo esto de aquí. Ok. Aquí tendría que poner una interpolación. Porque si la muevo aquí. Bueno. Aquí va a quedar. Ok. Podría ser que está oculto ahí. Escribiendo las cosas. Aquí vemos ya cuando desaparece. Entonces nos damos en File. Save As. En nuestra carpeta. Ponemos final. Y lo guardamos. Si queremos exportarlo. Porque para esto podemos sacarlo como SWF. O exportar el video. SWF es la película. Quiere exportar el video. Vamos a escoger la opción. Nos va a dar por defecto aquí. .move. Veo que el tamaño sea el mismo. Le voy a poner aquí export. Me va a dar un .move. Y exactamente vamos a ver cuánto va a pesar esto de aquí. En teoría está abriendo otra aplicación. Que es el encoder. Aquí está la escena animada. Y sigue abriendo el encoder. Había otra pregunta que uno de sus compañeros tiene. Cuando hacemos un cambio. Por ejemplo si quisiera que la mano está mirando hacia acá. Y luego mira hacia el otro lado. ¿Qué pasaría en medio? Si dejamos que el programa calcule esto. Lo voy a copiar. Voy a abrir un documento nuevo. Y lo voy a pegar aquí. Control V. Si quiero que esto mire. Voy a hacer un zoom aquí en mis fotogramas. Botón derecho. Create Classic Twin. Y quiero que en el segundo 3. Esto esté hacia el otro lado. Bueno. Podría poner un punto clave a la mitad. Y en esta parte de aquí. Tomo esto. Control Alt Shift R. Abre las guías. Puedo poner una guía como referencia aquí. Otra guía como referencia acá. Y tomar este cuadro. Me voy en View. Guides. Lock. Si no voy a mover la guía. Y pongo este punto encima del otro. No deforme el tamaño. Observen como el programa. Va a calcular. Y va a hacer estos cuadros intermedios. Lo que podríamos hacer es. Botón derecho. Copy frames. ¿Qué me hizo aquí? Ok. Ya abrió esta aplicación. Bien. Lo mandé dos veces. Este es el Adobe Media Encoder. Es una aplicación que desarrolló Adobe. Para codificar video desde Premiere. O desde. Animate. O algunos otros programas. Que funcionan con animación. Aquí le voy a dejar el H.264. Si lo quiero cambiar. Le doy un clic aquí en esta flecha. Y tengo más opciones. Pero en realidad. Es la mejor opción que puedo tener. Personalizado. Bueno. Pues aquí sería. Como. ¿Qué tipo de salida? Va a ser video para Twitter. Facebook. Dispositivos móviles. Vimeo. Le voy a dejar ahorita personalizado. ¿A dónde lo va a dejar? Pues en el escritorio. Cancelar. Y si esto ya está bien. Le pongo clic en esta flecha. De aquí podría escoger. Otras opciones. Pero voy a dejarle las que ya tiene. Cuando. Esta flecha llegue. Esta barra llegue al otro lado. Aquí me dice el tamaño. El codec que está usando. Y el tiempo que duró. Si me voy al escenario. Está en semana. Aquí en escena animada. Vamos a ver los detalles. Ok. Es esta de aquí. Vamos a ver esto. ¿Cuánto pesa propiedades? 407 megas. 7.3 megas. Una de estas es la que está codificada. Este es el MP4. Pueden ver la diferencia del tamaño. A esta otra que es el... MOV. El punto MOV. Ok. Entonces el H264 es lo que hace. Justamente lo va a comprimir de este tamaño. Voy a abrirlo. Para que veamos la diferencia en la calidad de la imagen. Como son vectores no tenemos mucho problema. Si abrimos ahora este. Abrir con. Le vamos a poner QuickTimePlayer. Pues se ven prácticamente iguales. Bueno, si tiene un poco más de definición esta comparación de aquí. También veo una diferencia en los colores. Y en... Eso de aquí es como un poco más oscuro. Pero comparemos el tamaño de... Bueno, abrí este. 407 megas contra 7 megas. Ok. Entonces eso es algo muy importante en la compresión. Para los archivos que me entreguen. Que hagan. Necesito que usen el H.26. El H.264 como códec para comprimir. Porque no quiero archivos muy pesados. Bien. Continuamos con este para terminar ya este video. Este que tenemos aquí de la mano. ¿Qué me cerró esa escena? Bueno. Control V. Pegar. Otra vez botón derecho. Create Classic. Click. Lo que puedo hacer es darle 20 fotogramas a la mano en esa posición. Luego voy a hacer aquí un cambio F6. Aquí lo voy a voltear de un lado hacia el otro. Le voy a dar otros fotogramas. Entonces tengo esto aquí. Y tengo esto acá. El problema va a ser. Para que no dé esta vuelta. Lo que tengo que hacer es. Quitar. La interpolación. Podría quitar el dibujo. Y muy burdo voy a hacer uno. Donde lo que necesito es. Bueno. Aquí se necesitaba este F6. Ok. Este de aquí. Puedo usar el Onion Skin. Este botoncito de aquí. Y tomar como referencia. Pues que mi dedo podría estar así. Esto podría estar así. Esto así. Aquí tendría como la otra parte de los dedos. Tal vez. El resto de la lata. Y lo vería de frente. Voy a quitarle el Onion Skin. Este trazo debería de estar en medio de estos dos. Le puedo poner los colores. Con, por ejemplo, la tecla I. Tomo el info. Este me serviría para. Rellenar esto. Escape. O V. K es la cubeta. Le doy clic aquí. Luego. El otro de la lata es este gris. Presiono I. Tomo el código. La clave es el color. K. Y lo voy a poner acá. Y. K. Para el dedo. Entonces. Podría tener esto como un intermedio entre los dos. Tal vez con menos fotogramas. Botón derecho. Remove frames. Remove frames. O Shift F5. Ok. Para pasar de un lado a otro. Control lente. Es como muy rápido. Vamos a dejarle más. F5. Y también. Y también. Bueno. Ayudaría mucho si esto. Control Z o V. Pueden darle control G a agrupar. Para que no estén teniendo problemas. Con que esto les cambie el color a cada rato. Ok. Se acerco esto más. Se acerco esto más. Va a quedar mejor. Se acerco esto más. Va a quedar mejor. Dependiendo que es lo que queremos hacer y el nivel de atracción que queremos. También. Podría haberle puesto menor cantidad de grosora en esa parte. Bueno. Voy a dejar hasta aquí el video. Adiós. 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 Adiós.